El primer campeón de goleo que tuvo Pumas fue Alberto Echeverry, un argentino que se consagró campeón de goleo en la temporada 63-64, convirtiendo 20 anotaciones. El segundo campeón de goleo que tuvo Pumas fue ni más ni menos que el cabo Caviño, quien lo consiguió en cuatro ocasiones, en la temporada 75-76, 76-77, 77-78 y 78-79. Él actualmente es el máximo goleador de fútbol mexicano con 312 anotaciones. El tercero fue Hugo Sánchez, que compartió el título de goleo en la temporada 78 con el cabo Caviño, anotando 26 anotaciones. El cuarto campeón goleador de los Auro y Azules fue ni más ni menos que Luis Flores, un jugador que estuvo en la selección y fue mundialista en 1986. Consiguió ser campeón de goleo con Pumas en la temporada 87-88, en la que anotó 24 goles. El quinto jugador en ser campeón de goleo con Pumas fue el doctor Luis García, en la temporada 90-91 y 91-92, o sea, fue bicampeón de goleo. El último campeón de goleo mexicano de Pumas fue Jesús Olaldi, que fue el primer campeón de goleo en torneos cortos, marcó 15 goles en el invierno 99. El último campeón de goleo de Pumas fue Bruno Elbarullo Marioni. Bruno Marioni fue el último goleador que tuvo el club en el 2004 con 16 anotaciones.